Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy, el tema de la clase de hoy es cómo calculo las medidas de onzas, libras y gramos. Yo les voy a compartir a ustedes cómo calculo estas medidas. Ustedes ven cuando van a seguir unas recetas, ustedes ven que las recetas te indican las medidas, te las puede indicar por taza o te las puede indicar por gramos. Si es en tazas, ¿qué ustedes van a hacer? Pues van a utilizar las tazas de medir, ya sea para medir líquido o para medir sólido. Y aquí en el canal yo tengo un video de tazas y cucharas medidoras, donde explico ampliamente las diferentes tazas de medir y hago una comparación con otras tazas y hablo de las cucharas medidoras que si no lo han visto pueden pasar a verlo y si quieren repasar también pueden pasar a verlo, está al principio de las clases de repostería. Pues si la receta te solicita las medidas en tazas, pues como les dije, por ejemplo, si te dicen una taza de agua, vas a utilizar la taza de medir líquido, así como esta, ¿ven? Estas tazas de medir líquido, pues vienen en cristal, vienen en plástico con sus medidas y la característica de este tipo de tazas de medir líquido es que tienen una boca vertedora, ¿ven? Ahora si te dicen una taza de harina, pues ¿qué vas a utilizar? Pues la taza de medir sólido. Taza de medir sólido es este tipo de tazas así, ¿ves? Así como esta, que entonces estas tazas también vienen así en plástico, también vienen en metal, vienen de diferentes colores, estas son las tazas de medir sólido. Muy importante, cuando ustedes echen aquí la harina, por ejemplo, ¿verdad? Que echen la harina con una palita, una espátula, pues van a remover el exceso de harina así, ¡ups! Y les van a remover el exceso de harina y entonces ahí tienen la medida exacta de la taza para la receta. Esto es muy importante y son detallitos pequeños que hacen una gran diferencia. Ahora si la receta te dice una cucharada de vainilla, pues ¿qué vas a utilizar? Pues las cucharitas de medir, así como esta. Que vienen también en plástico, vienen en metal y vienen de diferentes colores. Muy importante, ¿ves? Esto es como indica la receta, pues la medida de los ingredientes. Ahora si la receta te solicita los ingredientes en gramos, ¿qué vas a hacer? Pues aquí yo les trajo a ustedes una balanza o báscula que pueden utilizar, que viene muy bien, es sumamente económica y viene muy bien cuando ustedes están comenzando en la repostería. Este tipo de báscula o balanza, pues las venden en tiendas donde venden productos electrodomésticos. Vienen balanzas manuales y vienen balanzas o báscula digital. En algunos países le dicen balanza, a otros dicen báscula, ¿verdad? Entonces aquí yo la tengo, miren, está esta balanza o báscula. Esta es una balanza o balanza digital, ¿ves? Que tiene su envase para echarle el ingrediente. Lo voy a secar aquí, miren, viene aquí así, ¿verdad? Con estos dos botoncitos, uno de prenderla, ¿verdad? Y el otro para las medidas. ¿Por qué? Pues miren, ¿cómo se hace con esta balanza o báscula? Pues van a colocar el envase encima de la balanza o báscula porque este envase pesa, tiene su peso, no es mucho, pero pesa. Pero para que no cuente el peso de este envase, lo que van a hacer es que la van a colocar aquí sobre la balanza o báscula. Y entonces van a, como les dije, la van a prender y van a apretar el botoncito para calibrarla y lo que va a hacer es que para restarle, o sea, el peso del envase y marque en cero. Y entonces eso lo hace con este botoncito, ¿verdad? Con uno de los botoncitos y ya está, ¿ven? Y ahí te va a marcar en cero. Ahora, para la medida que quieras, si es en unza, libra o gramos, pues el otro botoncito va a marcar la unidad y marca la unidad que quieres. Si es en gramos, lo llevas hasta donde dice gramos con el otro botoncito. Y entonces, que está en cero, ya tiene la unidad de en gramos, que es lo que quieres, pues ahí es que le echas el ingrediente y ahí es que vas a ver el peso del ingrediente que deseas, ¿ves? Que quieres saber el peso. ¿Viste qué fácil es? Porque no todos los ingredientes pesan igual. Con una taza de azúcar granulada y una taza de harina, pues, pues, pesan diferente, igual que de otros ingredientes, ¿no? Todos pesan iguales. Y entonces, también, como les dije, hay balanzas y básculas. Esta es una balanza o báscula digital y hay también balanza o báscula manual y hay también balanza o báscula profesional, que son mucho más grandes, son para mayor cantidad, mayor cantidad. También son mucho más costosas. La utilizan generalmente en comercio, panadería, ¿verdad? Donde tiene mayor producción. Y entonces, pero para, como yo les dije, para comenzar, este tipo de báscula es bien. Y muy importante, tanto una profesional como esta, si no estás haciendo muchas cantidades, ¿verdad? Pues, es mejor utilizar, pues, este tipo de báscula, porque ambas, pues, hacen lo mismo. Es como las batidoras, que esta es la batidora profesional y esta es la batidora de manos. Ambas son para batir, claro. Pues, una, pues, tiene, por ejemplo, mejor, más, es mucho mejor en parte, en parte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene, esta es mucho más fuerte, la profesional es mucho más fuerte. Pues, puedes hacer mayor cantidad, tiene más velocidades. La otra, pues, no, pues, tienes que buscar el envase. La otra no tiene, ¿ves? Que son diferentes, pero si tú no vas a hacer mucha producción, no es un comercio, para algo, un comercio muy grande, pues, ambas te pueden resolver, igual que hablando de la balanza o báscula. Así que, ¿ves? Pues, ¿cómo le calculo las medidas? Pues, utilizando. ¿Y cómo las puedes calcular? Pues, utilizando la báscula digital. Así que, pues, espero que esta información les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir este video, suscribirse a mi canal, Lenny María 51, si todavía no lo han hecho, porque miren, cuando ustedes se suscriben, ustedes son parte de mi familia, o sea, que somos, recuerden que todos somos una familia, eso es muy importante. Y, quiero decirles que yo, como les había prometido, aquí, ya mismito, ten pendiente que ahorita les voy a subir el video, como yo les había indicado en las clases de repostería, que ese va a ser el video número 70, de cómo hacer un bizcocho mojadito de bodas de tres pisos, como les había indicado anteriormente en videos anteriores. Entonces, esto va a ser paso a paso, van a ser cuatro videos donde yo les voy a mostrar cómo se prepara ese pastel o bizcocho de bodas, cómo se prepara las recetas, son de tres pisos, tres de tamaño diferente, y entonces, cómo montarlo, cómo decorarlo, o sea, cómo mojarlo, las diferentes formas que puedes mojar ese bizcocho mojadito con sirof bien sabroso, que a muchos nos encanta, ¿verdad que sí? Entonces, cómo decorarlo, cómo frostearlo, decorarlo y todo, bien bonito, así que ya mismito, estén pendientes y pues nos vemos en la próxima clase.